camisetas ahora de la liga de españa vamos a ir con la liga santander y la smart bank las dos juntitas vamos con los tres kits de athletic bilbao atlético de madrid local visitante y alternativa del atleti así pasan estos dos equipos osas una y cadiz osas una local visitante y alternativa local y visitante de cadiz celta de vivo y elche celta de vivo local y visitante a rara esta visitante la local me gusta con esos cubos ahí que tienen metidos en la camiseta con una transparencia como un detalle bueno camiseta del celta vamos con el barcelona y getafe barcelona con las tres camisetas local visitante y alternativa local visitante y alternativa del getafe pasamos al guirona y el rayo vallecano camisetas raras local visitante alternativa el rayo local visitante de alternativa para el rayo vallecano este año español y mallorca español local visitante la alternativa local visitante y alternativa para el mallorca pasamos al betis y el real madrid indica camiseta del betis verde y blanca y la alternativa y en la alternativa que pegó el betis este año me encanta esta alternativa y la local también bueno me parece que me voy a tener que comprar camisetas de betis este año tengo la alternativa ya de real madrid local y visitante con tonicross y su tatú en el brazo pasamos real sociedad y el real baleado lit la real sociedad local y visitante baleado lit local visitante y alternativa este año para el baleado lit sevilla local visitante con el papu que tiene tatú en los brazos el papu gómez local visitante la alternativa las camisetas del sevilla bastante actualizado tenemos este año que pasó en temporadas anteriores que no estaban actualizados los kits si los tenemos este año valencia y villarreal local visitante la alternativa está rara visitante local visitante la alternativa casi todos los clubes de fútbol español con tres camisetas eso está muy bueno a veces no pasaba en algunos años ahora ya es moneda corriente pasamos a la smart bank vamos con el ascenso español albacete local y visitante local y visitante para el burgos legan es el equipo pepinero contra el lugo local y visitante media foliar hace este año para el legan es no me gusta ninguna de lado local y visitante del lugo pasamos virandés y tren y fe mirandés local y visitante luego luego no tener y fe perdón local y visitante está también de tener fe a ver cuándo sube tener y fecha que lo tenemos ahí tanto tiempo en la segunda división pasamos con el equipo de la alavés local y visitante y local y visitante de la andorra está buena está están hay que de la andorra equipo que asciende y que hace su deput en la segunda división esta temporada cartagena local y visitante local y visitante del granada muchos equipos con estadio en la segunda división de españa tenemos al levante local y visitante rara está suplente está visitante local local y visitante del málaga y esperando a ver si el año que viene lo tenemos a la coruña que estuvo ahí raspando el ascenso pero se quedó en la puerta visitante y local del racing de santander me gusta esa visitante visitante y local del real oviedo pasamos santander y oviedo al zaragoza otro de los equipos emblema del fútbol español que hace mucho tiempo en el ascenso y no puede volver a primera local y visitante del eibar huesca y ponferradina huesca local y visitante el ponfe local y visitante sporting y libiza la brinda está una camiseta en las dos me gustan está muy tradicional pero la pintoresca local y visitante de libiza las palmas y villarreal ve las palmas local y visitante y villarreal ve con dos camisetas local y visitante nada más señores así pasamos a lo que tuvo que ver el fútbol español no se olviden dejar sola compartir consumimos suscribirse al canal y no estamos viendo en un próximo vídeo donde acá en no no loco 10